El día de hoy es que la gente de la ciudad se ha llegado a la ciudad y se ha llegado a la ciudad a la ciudad de la ciudad y se ha llegado a la ciudad de México. Ellos me chocaron el 15 de diciembre. Entonces me dejó en la calle tirar. Entonces, ellos fueron allá al hospital y me dijeron que me iban a los C.B. y tienen que operar. Entonces, como me pusieron el yes, yo a dos meses con el yes, Yo le mando el abogado allá, él se enconde, parece, no aparece, no recibió ninguna clase de ayuda de él, entonces yo creo que él me ayude. ¿Y dónde fue eso? La pasó la mía hasta de Granada y no me la arreglaron, no me la arreglaron, en Pontón fue eso. ¿En Pontón? ¿Tú eres de Pontón? No, de Macorillo, sí. ¿Tú eres de aquí, de qué sector? De Los Brillones. ¿Cómo te llamas? Ana Silvia. Ana Silvia, ¿y la persona que te chocó, cómo se llama? Antonio Roja. ¿Y tú puedes explicarnos cómo pasó ese accidente en ese momento? Sí, yo venía de Pontón, de la familia mía, y en el momento yo pasé, él estaba parado en un esquino, y en el momento yo pasé, porque pasaron muchos vehículos, él se atravesó y yo me fui en el cambio. ¿Y perdiste el conocimiento en ese momento o qué? No. ¿Él permaneció contigo o se fue? Él se quedó en un lado, montado, como si hubiese un perro que había chocado, entonces una familia de mi papá me vio y me recogió de la pinta. ¿Y entonces a partir de ahí qué pasó? Que ellos no se han hecho, él no se ha hecho garante de ayudarme. ¿Qué te pasó en ese momento? Yo como te digo... ¿Los daños que sufriste? El tubillo está jodido, de gran lado. A nivel económico, ha tenido que gastar mucho. Sí. Entonces, ¿qué tú le pides a él por estos medios? Que me ayude. ¿Cómo se llama esa persona? Antonio Rojas. ¿Qué le dice Antonio tú entonces? Que él sabe que no fue un perro que chocó, que fue un ser humano, y ellos dijeron en el hospital, yo me voy a hacer garante a ella, y a que... y dale el dinero para que... yo podía hasta el trabajo. Bueno, ¿de dónde eres? De Lologullona. ¡Gracias! ¡Gracias!